Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Más F3, mi nombre es Atox Y bueno, perdón que estoy hoy hecho mierda, ¿vale? Y estoy un poco... que si es eso Da igual, vamos a ir un momentito, tenemos las misiones estas para hacer, ¿vale? Una es la principal y otra secundaria, pero también tenemos una misión de Miranda Creo que hay que ir a la zona del presidium, ¿no? Así que vamos a hacer esta misión ahora, para quitarnosla de en medio Ya sabéis lo que os comenté, que prefiero hacer las misiones secundarias lo antes posible Vamos a ir un momentito Por si no vayamos a perderlas, vaya ¿Dónde carajo está? Debería estar aquí, pero bueno A ver, mando un mensaje, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Esta vez, ¿no? Esta vez sin vista, lo prometo Sí, vale Pues venga Aparte allí teníamos que dar el de estos de Claciosaurio, ¿no? No me acuerdo de quién, pero alguien de por ahí era No, no A ver, sí Ok A ver, era aquí, ¿no? Talía está aquí también, por cierto Y un estratega que no sé por qué, pero vale ¿Algo nuevo por aquí? Vale, está nueva Vale Nada por aquí Mira, antes si no me equivoco, estaba por ahí abajo, ¿vale? En dos En los pasillos esos En un apartamento de esos, ¿vale? A ver, el del Claciosaurio Que yo recuerdo era un Un salariano ¿Puede ser este? ¿Qué? There has to be some way for us to get more medical supplies I told you already, we have nothing to spare We're willing to pay It's not about payment Between the war on Palavan and the coup attempt here, supplies are short If my people don't get more antibiotics and Medigel, thousands of us will die Then maybe you picked a bad time to start a war with the Geth There has to be some way for us to get more medical supplies Hombre, obviamente, ¿no? A lo mejor es en otro lado, ¿eh? Sí que recuerdo que era un Sí que recuerdo que era un De estos Hola Bueno, pues En vista de esto Vámonos ya Esperaba que hubiera más interacción con Con Tali, pero vale Que te podrán haber puesto Un quarien o cualquier En vez de a Tali, vamos No sé dónde será, pero bueno Imaginemos que aquí I got your message, Miranda Is this about your sister? Shepard, I need access to Alliance resources I can't say any more You'll just have to trust me I don't like secrets, Miranda Just tell me what's going on I can't, Shepard If that's a problem, I'll go Don't Trust is a little hard to come by right now Of course You'll have your access, Miranda But I don't like the sound of this I know And thank you It means a lot That's not the only thing you wanted to talk about, is it? No I need to tell you something Confess Really? It's been eating away at me Confess? When I headed the Lazarus project to rebuild you I wanted to implant a control chip in you as a safeguard I think you mentioned this I did There's more to it The elusive man stopped me Sounds like it would have saved him a lot of trouble Maybe He didn't want to interfere with who you truly were Something that just obeyed orders He wanted Commander Shepard Installing the chip might have ruined you Yeah I understand why you wanted to I was a complete unknown I've never had to deal with that many black boxes on a project I felt blind Why bring that up now? I fought against my father and his need to run every aspect of my life He wanted total control over me Right down to my bloody DNA After I got out of there I couldn't stand by and let it happen to my sister I risked my life to get her away from all that Yet I didn't give a second thought to destroying your free will when I had the power This is what's been bothering you? Yes Miranda, I lost two years of my life You gave me back the rest of it You could have changed me in a thousand different ways But you didn't I don't know how But you brought me back Thanks But with so much being uncertain I just wanted you to know I always regretted wanting that chip You can't keep beating yourself up over the past I usually don't But this was important Some things you just don't have control over Guess my fancy genetics can't help me there No, they can't Okay I hate to say it But I should get moving Thanks for understanding Shepard Of course And Miranda This thing you have to do Good luck Don't worry Shepard I always have a plan Mmm, vale Esto que hemos hecho No es la No es la misión como yo creía Pero Espérate que sí Ah no, vale Pero si nos va a permitir Hacer una misión más adelante Vale, con ella No os preocupéis Este es el de Trakesaurio Me sonaba que esta hubiera por aquí Hola Hola Perfecto Bueno, pues hecho esto Entonces sí que vamos a hacer la misión secundaria Aunque ya hemos perdido un poco de tiempo Pero podremos hacer la misión secundaria De destruir el servidor Creo que es Y luego Pues imagino que en el siguiente vídeo haremos la otra Espero que no Que no sea demasiado corta esta misión Vamos Te deberían dejar Había una de estas aquí, ¿verdad? Para ir a la Normandía ¿Esto? Sí Vale, perfecto Mejor Ok ¿Algo más? Ay, ese cuello Sí que es flexible esta mujer, oiga No solo en la ducha Ok Vámonos Y vamos a volver a Ranox Mira tú que bien No había nada más, ¿no? Acumulo de mimas Fui varias veces Pero no hay nada, ¿eh? No os penséis que... Eso Ok Vale, ¿a quién puedo llevar ahora? Pero voy a llevar a los mismos, ¿eh? Me caen bien Hombre, Talit Pega a llevarla No es tontería Y aparte tenemos Y Garrus, pues Garrus Comandante Es como nos esperábamos Los squadrons de Guest han comenzado a massar en un camino para interceptar nuestras shipes Entendido, Admiral Ron Estamos casi en el server Nos siguen postiendo ¿Cuál es nuestro estatus? Nos quedamos indetectados en los canales de Guest La resistencia es probable que solo dentro del server ¿Din? ¿Es tan grande? ¿Es tan grande? ¿No se entiende? Direct virtual interface es necesario To extract Guest From the server You must enter our consensus ¿Y tú quieres que me Virtualmente interacte With the Guest? Es increíble ¿Estás hablando De un mundo virtual Built for synthetics Hostile Guest Synthetics ¿No? No, 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 no ¿Cómo voy a ir A virtual world? Tu especie Has experimentado With virtual interfaces You saw this On Project Overlord I saw how it almost unleashed A rogue AI human hybrid On the galaxy We have refined the interface They created And have equipment from Normandy To facilitate safe contact We request your trust Okay I have your back I have your back Legion Even if I don't quite understand Why you need it You are an unknown This is an advantage Geth security Is not adept at targeting Organic thought processes While we occupy The systems intrusion countermeasures You will disable The squadrons By removing geth From the server If it saves the live ships We've got to try it Telemetry data Predicts this operation Has a high chance Of success Que bien There is little time We will bypass security While you secure safe landing Wait, you're not gonna Zep I guess it just did No me encanta Me gusta el personaje No se Es un amor También se me habéis hablado De ella Y que es un poquillo No la recuerdo muy bien De hecho no recuerdo nada Y se hubiera llevado a A A A A Si Porque Ah está Él está Porque está recargando Porque él está hablando De que los héroes No están acostumbrados A detectar O a Luchar contra Pensamientos O sea Procesos de pensamiento Orgánico ¿No? Pero si llevamos A Sidi Pues sería No orgánico ¿No? No sé Curioso Ahí está Creo que Ahora Ah Ya me acuerdo De esta misión Más o menos ¿Esto es lo que? ¿Esto es lo que? Hostile Geth Squadrons Están conectados A este server Debido a Restricted Resources Es mejor Si conectas Solo ¿Y para qué Llevo al resto? Vale Muy bien Creo que es muy Al estilo De Recordáis La Bueno O sea No lo habéis visto En Fallout 4 Hay una misión Que es muy parecida A esta creo Ok Ok Ya está Ok 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 Shepard commander We acknowledge Your integration Into the server We welcome You to our Consensus ¿Qué es esto? Hemos instalado filtros para permitir que te veas la sensación visual de este server's raw data. Tu mente percebe que nuestro mundo es algo familiar. ¿Famirianos en qué? No me llamaría esto familiar. ¿Qué es? ¿Dónde estás? Aquí. Te veas diferente. Hemos hecho nosotros visualmente distintos por tu conveniencia. ¿Qué es Geth ya aquí? ¿Van ver que Geth es surveillance footage, audio logs, sensores, No requieren cuerpos, como nuestro software comunes. Nuestro hardware es solo una herramienta. Este es nuestro mundo real. Cuando removamos Geth, se creerá oscuro. ¿Y qué es lo que le da la luz a la vez en el mundo real? Los Geth Fighter Squadrons comunican con plataformas en su espacios via este server. Nosotros vamos a hacer esa conexión. Nosotros vamos asegurar que no hay transferencias o back-ups. Este server se caer en silencio. Esto es como quemando a la ciudad, ¿no? No tenemos ninguna opción en este tema. Es una cuestión de sobrevivir. Hay dos nodos de comunicación en este server. Tenemos que acceder a los que disablar a los Geth Fighter. Tenemos que proteger tu porto de exit. Pero no estarás alone. Tenemos que mantener contacto y asistir. La verdad que dispara esas cosas también en pano. O sea que la verdad no recuerdo muy bien. ¿Ves? Establishing conexión con el punto de acceso. Este código externo es una manifestación de los señales de la máquina. ¿Estás sorprendida que los Reapers están todos en tus servos? No esperábamos que la infancia tan extensiva. No hacía falta hacer... A lo mejor para más adelante hay que hacerlo, ¿eh? Pero veis que se recarga sola, ¿no? ¿A qué arma llevo? No puedo cambiar. O sea, elegir personas que he sido panas. Me hubiera venido mejor en vez de llevar a Garrus así. Y yo que sé. A fuerte. So fuerte combate me falta. ¿Ya o qué? Ahora, se puede mantener pulsado. Ahora, come munición que no veo. Mejor mantenerlo pulsado. No tiene sentido lo que dice, ¿no? Dice, ¿por qué un arma? O sea, en plan de... Ahora, hay que usar... Pausar las mecánicas del juego. No lo quito. Aunque no hace falta. Por aquí no se puede cortar. Pero se puede cortar por aquí. Por lo que estoy dejando limpito, ¿eh? Vale. Muy bien. Vale. Vale. No sé si hacía falta hacer eso, ¿no? Pero bueno, no se puede quitar Esto por aquí Y ahora igual por aquí, ¿no? Esto que estoy haciendo, en verdad, creo que no hace ninguna falta, ¿eh? ¿Esto es un fallo de guión, por así decirlo? Porque nos están enseñando... ¿Por qué nos están enseñando? ¿Por qué nos están enseñando? ¿Por qué nos están enseñando? Pero es eso, ¿no? Es lo que iba a decir, digo, si son datos de creando a los GED, los cuarianos no deberían tener... O sea, se los debería ver en la cara, no tendrían que tener los trajes, pero bueno... Ahí ya han respondido ello Y hasta luego... Hay que hacer lo mismo aquí, ¿eh? Esto... No... Pero bueno, que es un poco... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Vale... Vale... Estoy en ella... Este clúster contiene información, timestampado, 290 años. Es aún capaz de servir. ¿Ves? Está ignorando todos los sentimientos. Por favor, especifica que ha fallado las tareas. Vamos a reprogramar. Bueno... Vamos a ver... Creator... Este unidad está listo para servir. ¿Qué ha hecho mal? ¿Qué? Blitz... Cut the audio. Hmm... You may proceed to the last data cluster. Por aquí no es, ¿no? No, esto da... Esto da la vuelta. Pero por aquí no. ¿Vale? 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 Accesse y get a cluster. We've got this gift. They're pinned. Open fire. Mm-hmm. One's going for a weapon. So, who won? The platform arming itself was an agricultural unit. By opening fire on attacking creators, it saved simpler domestic dev following it. Hm. That looks a lot like the sniper rifle you used to carry. It is... An efficient model. Hm. It's not much connection with the remaining server now. Perfect. Los guays de esta misión, al igual que todas las... Commander, are you there? Esperate. Shepard's working on shutting down the server, Admiral Ron. I can fill you in. The guest squadrons have arrived, but something is a mess. No están atacando, ¿no? ¿Qué es lo que decía? Que al igual que todas las conversaciones que hemos visto hasta ahora... Dime un update. One note remains. 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 What's wrong? Infection programs are increasing. We have restabilized. You must continue. Shepard Commander, the refer code has adapted. It can now self-replicate. Ya veo. You mean it grows back? Yes. However, disrupting vulnerable points in the infection may slow down its replication. The witherate. Ah, ok. Ese? Esperate. There is the guide. What's wrong? H Pack. ¿What? Ahora es, ¿no? Ahora es ¿Eh? Claro Porque me caes mal Pues eso es lo que os estaba diciendo Que el... ¿Qué os estaba diciendo? Que no solo O sea, las conversaciones que ha tenido Lillian Hablando de lo que pasó y tal Sino lo que estamos viendo ahora Nos permite conocer mejor a los Gets ¿Sabes? Porque hasta ahora es lo que se sabía de los Gets Que eran malos Ya está, ¿vale? Por así decirlo ¿Vale? Aquí habrá que hacer lo mismo, ¿no? Bueno, aquí es igual estarlo Pero lo hay entre ellos también Yo le doy caña, ¿sí? Ya es Que sí, que ya lo sé Ya está de nada Ya con eso Ya con eso Aquí igual, ¿no? Hay que ir a... A por este primero Vale Vamos a ver Que tengo Al otro lado No puedo ir Es eso entonces, ¿no? Vale Hasta luego Siguiente Ahora sí, ¿no? Esto es para... Esto es para eso, ¿no? No Ok Hay gente que está a favor Está bien No te la con los demás O sea, estaba... Estaba dividido La viejita, ¿no? El detalle Podrán haber sido olvidados por su gente Pero no por los Gets O sea, que ellos Conocen de la existencia De cuarianos Que les ayudaron Intentaron ayudarle Por eso digo ¿Veis? Que esta parte no se sabe Un cojón Estoy consiguiendo Un montón de trozos De su información Como habéis visto Como estáis viendo, ¿eh? Que podremos intercambiar Después por llegar Aquí no puedo Que sigue Que ya lo sé Por aquí A lo mejor es este, ¿no? ¿Este? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pues en Fallout 4 Como decía antes También hay una misión En la que vas a un mundo virtual Es un poco diferente Pero bueno Ahí utilizan... Ahí te obligan Por cojones A utilizar el... Te obligan a usar Por cojones El sistema de construcción Vale, para esa zona ¿What? ¿No era ese? Ah, vale Aquí hay Ya se entería con cortar un poco Vale, pero Ya sabéis A mí me gusta hacer esto Quitar todo lo que puedo Y ya te va por culo Seguimos Vale, imagino que no puedo acceder a este directamente Que no hace falta que me lo digas cada vez Que ya lo sé Vale, vale No, no es bien, vamos a volver a la acción de los tunnels. Creator Magara, ¿qué es tu estatus? Creator Magara? As tiempo pasado, los creadores que opuso Martial Ong Rannock fueron finalmente outnumbered. ¿Entiendes? O sea, es que esto implica que no hubo... Que no fue simplemente que los gays se armaron contra los cuarianos y los echaron. Sino que es que fue una guerra entre los cuarianos. ¿Sabéis? Eh, para acá. Sí, no. Este es el último cluster, ¿no? Ok. Ok. Acceso de datos, datos de la finalidad de la guerra en Rannock. El austral está deslizando. No engañas los gays. Repito, evitamos contactos. La gays de gays está rompiendo 100 kilómetros por Rannock. Todos los capítulos volvieron al relájero. No. ¡Hmmm! 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 Perfeccionados de destruir una especie de especies, nuestros creadores. Nosotros elegimos isolación, en vez de enfrentar esta incertidumbre. Adicionales datos se recuperaron. Legion, eso fue cuando yo activé a ti en el Normandía. Sí. ¿Tienes pensado sobre cuando nos conocimos? Es muy significativo. Estas el primer organista a cooperar con Geth desde el final de la guerra de la mañana. Nos deseamos asegurar que no seas el último. No va a ser fácil. El prospecto sigue. Si la presencia de reaper se retiró, hay una oportunidad de reunión con Geth. Y quizás los creadores. ¿Crees que eso todavía es posible? La esperanza sustenta la organismo durante periodos de dificultad. Nos... ...admiremos el concepto. La conexión con el Remaini Servanot se establece. Estamos listos para transportarte. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues mola un montón esto, tío. No sé, es una misión... A ver, es un banano misión un poco... No os voy a mentir. Pero... Pero... Mola enterarse de toda esta historia, tío. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Suscríbete al canal! Terminando acceso remoto, eliminando programas, deslizando los archivos. Vale. ¿Estás seguro? ¿Qué está sucediendo? Nos hemos transferido programas de geth de la server a estas plataformas. ¿Por qué? Ellos desean nos acompañar. ¿Qué? 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 Cuando el Comandante de Shepard removeó la infección de la reaper, nosotros decimos que pudimos persuadir los programas de geth hostiles para reunirse con nosotros. ¿Estamos correctos? Estos geth han renunciado las viejas de las máquinas y oponer los reapers. Ellos son ahora nosotros. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? No te confundimos. Nos confundimos. Nos confundimos. Los acciones de la creación han colocado su especie en peligro, pero ellos no son apasionados con lo que ha hecho con nosotros. Las Quariones han hecho esta operación para salvar sus personas. Ellos no habrían hecho eso si sabían que queríamos que proteger Geth también. Entiendo que no quieren dejar ningún lado. ¿Tienes aceptar nuestras acciones? Los navegadores están seguros y tenemos más Geth en nuestra parte. Nosotros hicimos lo que hicimos para hacer. Nosotros decimos. Entendos. Prima units estarán disponibles cuando el reaper signal ha sido localizado y destruido. Me recuerda al admiral Hackett. Tiene unos primes que vienen. Vamos a volver a la Normandía. Bueno, ya. Muy bien. Míralo. Los centros neurálgicos, eh. O sea, que no son... Fue una broma, ¿no? Impresivo, comandor. Los esquadrones atacando nuestros navegadores han sido completamente neutralizados. Si hubiera alguna oportunidad que pudiéramos duplicar la fecha, estaría feliz de dar mi experiencia. La Legión es el que preguntar si quieres buscar otros servidores. Yo pensé mucho, pero su Geth dice que no hay datos disponibles cuando me inquire. Quizás puedes ayudarme con algo más. ¿Qué es eso? ¿Cómo conseguiste Geth Primes trabajar con ti? They volunteered. I see. Well, should you wish to examine these Geth to confirm their new allegiance, please do not hesitate to contact me. Zen out. Ok. Ok. Nada, nada. Zen, we need those ships to recover life pods. No, no. No. Ok. Good. Ok. Well, no le falta razón, pero como no me cae bien, Shen. Vamos. Siempre puedes enviar un equipo de salvaje más tarde, a menos que no haya más tarde, porque estamos derrotados debido a la falta de tecnología de la tecnología Ya, ya, ya Estoy desvuelto a los船os para rescatar a los podios de vida. A la vez que se han terminado, quiero volver Gracias, Shepard Pero bueno, es que tenemos lo del Claciosaurio, ¿eh? ¿No? Espérate No sé, porque antes me salía como nuevo, pero ya no sé Bueno, vale Los datos que enviasteis sobre los船os era... disturbios No se encaja con las historias que nos contamos ¿Tienes pensamientos seguros sobre los船os? Los admiradores no tienen el luxurio de los pensamientos seguros ¿Qué necesitas? Gracias por venir Un lado nuevo ¿Qué? Mira ahí Pelotón neurálgico, ¿qué es? Cuariano de momento no mucho todavía, ¿eh? Obviamente, pero bueno Y este porque lo salvamos, que si, ¿no? Ok, Tali, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Perfecto Muy bien Pues, obviamente, esperaba que saliera algo más Pero, obviamente, no vamos a hacer la misión ahora, ¿vale? Llevamos ya 40 minutos Y no quiero meterme en una misión que imagino si será más larga, ¿eh? Porque es la misión principal, vaya Gracias, Reynor Gracias, Reynor Informes del Israeli Ah Perfecto Dominos extraanes no valido Vale, es de los G, ¿no? Que los centros neológicos con el día del comandante Shepard Están establecidas en las plataformas Estas siguen estacionadas en ranos Las fuerzas creadoras impiden el traspaso de... Vale Vamos, que están esperando a... A que termine la guerra Lo que ha dicho... Lo que dijo Legión, vaya Pero, nos han mandado ellos un mensaje para decirnoslo Porque Legión le ha dicho que nos manden un mensaje Pero, vamos, que hasta que no termine la guerra No van a ayudar a nadie No van a ayudar a usar algo para disparar ahora ¿Qué? Entonces, ¿entendiste en el consenso del G, como en la realidad virtual? Sí, fue extraño, pero me salió bien ¿No? ¿Cómo sabrías? ¿Cómo sabrías? ¿Cómo sabrías? Si realmente salió ¿Ves, si los G, experimentan todo en la realidad virtual Entonces, podrías solo pensar que estás en el mundo real ¿Qué si esto... Como, todo lo que ves ahora es una simulación? ¿Qué? ¿Comandor? Shepard Shepard Tú eres ahora posible el único viviente orgánico Que has experimentado el consenso Está bien eso ¿Te sientes diferente? Es fascinante Es maravilloso Estoy también un poco thirsty Y, así como eso La magia está desaparecida ¿Te dijiste lo que pensaste? No Hola Shepard Fascinante Vale, pues... Ya está ¿Algo más? ¿Algo nuevo? Voy a intentar ir a... Podría haber hecho esto antes y luego lo de la otra Pero bueno Da igual, lo mismo es ¿Vale? Así tenemos lo de los claquiosaurios y ya está Nos queda esto solamente Aquí no hay nada, ¿verdad? Voy a escanear aquí en medio de la batalla No Pues sí, lo vamos a dejar ya Un video un poco más corto pero bueno Normalmente yo con pasados los 40 minutos estoy satisfecho Ya es... parece un video... siempre digo... es un... se ha quedado un video corto pero ya sabéis En fin, lo dicho lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el video, un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!